Ya, la yuta, la yuta, la yuta Cuida tu tiempo Hay gente que dice que son todos míos No crean sus cuentos Maldas de la mente Tú sabes bien y con malos pensamientos Y con malos pensamientos Y yo sé que buscándome el peso lo va a conseguir Hay gente que quiere lo que vine yo a construir Pero tú sabes que es fácil Yo no me voy a rendir Mi pie en la tierra Y con mi mente dispuesta a dirigir Lo que yo quiero Viajar por todo el mundo con todos mis compañeros Hacer que mi música suene más certero No me desespero No me desespero Y mi futuro lo escribo con pensamiento a ganar A veces bien con mis panas y otras veces estamos mal Pero las ganas de que queremos todo coronar Están activas y por eso sé que lo vamos a lograr Y mírame Lo estamos haciendo bien Esto es talento Esto es talento purito ¿Cuál les va? Dime qué pasa Dime qué pasa Si estoy en casa Haciendo letras Que ganarán Que ganarán Haciendo letras Que ganarán Paso y salud, lo estamos haciendo ¿Dónde estás tú? Viene cargado con doble flush Estamos rayados y sin tattoo Y a los gilenos les doy el gusto Yo ya no me asusto Yo solo disfruto Yo solo disfruto Cuantas miradas perdidas que veo en este lugar Mentiras que dicen yo ya no sé en quién confiar Películas que inventan yo no voy a comprar Porque yo sé dónde siempre puedo caminar Nadie me guía más que yo Brillando mi cadenón Estamos sonando rápido ni que fuera Usain Bolt La meta yo ya alcancé Y voy por ese millón Y si mis letras suenan es porque son de corazón Mami no entiendo lo que tú quieres Si estamos haciendo letras pa' tener poderes Yo ya me superé Baby tú no esperes Que me hagas la mente pa' que te creas que no se puede ¡Eh eh 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 eh! Siempre en mi modo confiar Baby aprendimos a darme Ya no me aguacate, ya no me aguacate Ya no me aguacate